Hola, soy Joaquín Castillo de Mesa, trabajo como profesor e investigador en el área de Sociología de la Universidad de Málaga y desarrollo líneas de investigación que analizan las redes sociales virtuales, su impacto en la sociedad y su aplicación al ámbito profesional. El objetivo de este vídeo será comparar los hábitos de socialización y comportamientos sociales en las redes sociales virtuales con respecto a la realidad no virtual. Para empezar, ¿son diferentes las relaciones físicas y las relaciones virtuales? Para profundizar en el análisis de esta cuestión, Putnam comparó las relaciones físicas con las relaciones a través de internet. Entre sus evidencias, delimitaba cuatro diferencias fundamentales desde las que concluía que ambos tipos de relaciones eran muy distintas, afirmando que las relaciones a través de internet no daban lugar a la conformación de capital social. En su análisis, en primer lugar, planteó carencias de las relaciones a través de internet, basándose en que están insertas en entornos en los cuales la comunicación es limitada, puesto que no es posible la comunicación no verbal. En segundo lugar, alude al concepto de ciberbalkanización, para explicar que los entornos virtuales en los que se interactúa son muy homogéneos. En tercer lugar, sugiere que el uso de internet depende de un acceso limitado que privilegia a las élites, generándose una brecha digital que condiciona las relaciones. Y por último, considera que el contenido de las relaciones por internet está más relacionado con el entretenimiento que con la comunicación y el intercambio de información. Sin embargo, desde que estos argumentos teóricos fueron enunciados y ya con la aparición de las redes sociales virtuales, las relaciones por internet han evolucionado sustancialmente. Entre otros autores, Sahuría pone en cuestión estos planteamientos de Pugnan, apuntando que aunque existen diferencias entre las relaciones físicas y las relaciones a través de internet, fundamentalmente con respecto a la carencia de comunicación no verbal, señala, sin embargo, que el resto de argumentos planteados difiere, puesto que las diferencias, si existen, se dan tanto en entornos virtuales como no virtuales. Por tanto, aunque en el pasado se ha descrito a las redes sociales virtuales como desconectadas de la realidad, creando con ello una falsa distinción entre ambas realidades, esto ya no se sostiene, ya que para un gran número de personas la socialización por internet y en concreto a través de las redes sociales virtuales se ha convertido en una actividad nuclear de su vida diaria, integrándose ambas realidades. ¿Y el proceso de agregación de contactos? ¿Cabe considerarlo un reflejo de la socialización no virtual? El proceso de agregación de contactos en las redes sociales virtuales suele ser espontáneo y no sujeto a estrategias, al menos no suele ser diferente a lo que se pueda dar en entornos no virtuales. Se ha constatado que las redes sociales virtuales pueden ayudar a mantener relaciones previas, así como a cristalizar relaciones efímeras, bastante más que para conocer gente nueva. Por lo tanto, la formación del vínculo en las redes sociales virtuales suele responder de forma prevalente a la existencia de un vínculo en otros entornos. Los contactos en las redes sociales virtuales representan habitualmente conocidos en la vida real. No obstante, está ocurriendo el proceso a la inversa, es decir, conocerse a través de las redes sociales virtuales primero para luego afianzar este contacto en entornos no virtuales. En los siguientes vídeos profundizaremos en la materia. Espero que estos contenidos hayan sido útiles. Gracias por ver el video.